Soy Horacio Franco, soy flautista, soy director, soy director de música barroca, soy profesor del Conservatorio Nacional de Música y soy activista. Activismo social de toda índole, para simplemente manifestarme como poder ciudadano, no a través nada más de la música, sino a través de mí mismo, para ayudar a reivindicar las causas justas y perdidas. Hoy, en primera o secundaria, tocaron una compañerita el piano y me enamoré de la música de Mozart, pero no podía acceder a un piano, mis papás eran pobres, entonces no podían comprarme un piano y además no querían que fuera músico. Entonces entro al conservatorio a estudiar la flauta dulce y me dicen, es que no hay esta carrera aquí. Aquí no se dan instrumentos latinoamericanos, es un instrumento barroco, renacentista y barroco. Yo le aconsejo a cualquier papá que tenga un hijo, que tenga inclinaciones de cualquier tipo, que quiera ser sacerdote o monja, o político, que ahora están tan desprestigiados, o que quiera ser lo que sea, que se den cuenta si el niño en verdad tiene aptitudes, que si de veras puede genéticamente con lo que le dio la vida para poder ser político, sacerdote, músico, bailarín, deportista o presidente de la república y después vea si eso le gusta para ver si va a ser feliz o no. Y eso lo apoyen y si el hijo es transexual o si el hijo es gay o si el hijo es heterosexual o si el hijo es lo que sea, pues que entiendan que su hijo es como es y no lo van a cambiar. Nadie tiene por qué cambiar a los hijos. La obligación de cualquier padre es ayudar y apoyar a los hijos en lo que los hijos tengan como determinación de vida. El hecho de vivir en Holanda fue como que toda una apertura, sobre todo una apertura humanista para ver realmente cómo el ser humano debe y puede vivir bien. Es muy caro, por favor, o sea, con lo que se robó Javier Duarte de Ochoa, evidentemente ellos podrían pagar 20 centros culturales así en las delegaciones. Que no me digan que es muy caro porque vivimos en el lujo de la miseria. Y lo que más necesitamos como comunidad, que no somos una comunidad, sino somos un triste reflejo de toda la sociedad mexicana que está polarizada en cualquier sector de la sociedad, lo que necesitamos es educación, pura educación. Si queremos en verdad ser ciudadanos integrados a una sociedad, ciudadanos ya no discriminados, etcétera, etcétera, pues todos tenemos que educar. Aunque vayamos vestidos de angelitos en calzones, no importa, está bien. La única cuestión es que debemos navegar con la bandera de que vamos a educarnos a nosotros mismos y vamos a educar a todos los demás para que vean que ni mordemos, ni contagiamos, ni somos lacras sociales y habemos gente de todo. Me encantó el año pasado que los embajadores, el embajador de Estados Unidos encabezó en la marcha. Me encantó, me encantó hace varios años una contingente de mamás. Bueno, todo eso. Hay estados de este país que parecen en verdad de 1700, como Guanajuato, verdaderamente. Hay estados que son verdaderamente, están atrasadísimos, ¿no? Y mientras haya este tipo de estados, hay que marchar aquí para exigir esos derechos. No es nada más para la fiesta, sino para exigir esos derechos y esa necesidad imperante de educar a la sociedad.